Yeah, una vez más Jesús mirele Como quisiera tenerte aquí Pero, eso no se podrá Perdóname por todas las cosas que he hecho Por las cosas que no tienen perdón Mi corazón está roto, no puedo reparar El dolor fue tan grave que no puedo jurarlo No puedo olvidar el pasado Por más que intento de mi mente no se saco cada día Veo sus ojos y me pongo a pensar ¿Qué hice yo para que te fueras? No puedo con este sentimiento, esto es el sentido No tengo prima y con qué lo quiero tú Calor que me calienta del frío Te deseo un poquito pero te necesito por favor Te pides el favor que regreses a mi vida Es lo que quiero yo, pero eso no se podrá Porque tú ya estás con otro que en verdad te cuidará Mejor que yo te deseo lo mejor No deseo nada malo pero como olvidar todo el pasado Sé que no te cuide Yo sé que la regué Perdóname mi amor No merezco tu perdón Fui un tonto Regresa conmigo Te necesito Te necesito Regresa a casa Aquí te esperaré Con muchas ansias Yo sé que la regué Perdóname por favor Me siento desesperado Me quiero relajar Pero estoy en qué hora más Me siento muy mal Quiero ir al hospital Me están revisando Pero todo es normal Perdóname por favor Te lo digo Una vez más Regresa a mi vida Sin ti yo me muero No soy nadie en la vida Mi corazón papita Es que así se marchita Mi boca está seca Quiero un poco de agua Para refrescar Las ideas amargas Que tengo en mi mente Te pienso diariamente Nunca pensé que te iba a perder Nunca pensé que te iba a perder Sé que no te cuide Yo sé que la regué Perdóname mi amor No merezco tu perdón Fui un tonto Regresa conmigo Te necesito No merezco tu perdón No merezco tu perdón Gracias.